esto fue lo que salió de perdidos en new york city parte 3 quédense y vamos a verlo hola familias bienvenidos una vez más a este blog el día de hoy vamos a concluir con este perdidos en manhattan perdidos en nyc o perdidos en new york city como ustedes saben se han seguido los otros dos episodios en este episodio básicamente es cuando fuimos desde el edge fuimos caminando hasta la 42 donde básicamente visitamos la tienda de bts para los que no lo sepan la tienda de bts básicamente es de un grupo musical muy famoso que está muy pegado aquí en eeuu no sé si en otras partes del mundo sea como esta gran fascinación como de o bts bts básicamente es es una locación de chicos de corea del sur que la verdad la tronaron yo creo que si ustedes conocen a justin viver estos le dijeron quítate que ahí te voy entonces es como la nueva sensación del momento y abrieron una tienda en la ciudad de manhattan la cual visitamos está loquísima esa tienda la verdad está muy padre conforme entras ves un muñecote así un osote yo creo que el doble de lo que yo mido fronduoso grandote la verdad la tienda está súper padrísima tienen muchas cosas que yo cuando fuera niño a mí me hubiera gustado entrar en una tienda así de lo que eran mis cosas favoritas y ahí sí fue la primera vez que les puedo ser sincero yo me sentí como el tío así el tío ya olvidado entre ellos y como que qué es esto una reflexión de que oh my god qué es esto no entiendo ayuda ya estoy viendo que ya ahora sí ya se está viendo lo del chau rocazo gacho 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 yo creo que son todos los muñecos ¿no? no te gusta al ver todo este que no tienes ni que hablar ¿qué función tiene? el que le gusta de este muñeco oh sí cierto ¿no? ya estoy como que ahora ¿qué es eso? ¿quiénes son los bts? mira magnetos así como el tío ¿quiénes son los bts? así 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 todo sacado de onda ya o sea absolutamente yo no sé nada acerca de esta agrupación sé que ahorita están súper pegadísimos mercadotecnia sin precio ¿está de este lado? no 20.95 estas cosas qué forma de hacer dinero 7 dólares las máscaras ¿está de este modo? jaja ¿pero ya se puede? no 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 estuvo super padre la experiencia y ya después de ahí pues fuimos a comer los tacos número uno y esta fue la reacción de los guacar amigos ese hombre está jugando gálaga leyó que no lo vimos pero sí pero bueno para que me diga si está bueno no está bueno vale la pena la recomendación dos mil años más tarde explicanos como para la gente que no es de méxico como prepara su taco está preparado y está preparado que no no mal hecho lo que es el limón está vivo está vivo el limón vamos a ver zafarrancho pasa la prueba vale la pena ahora sí ya más o menos ya me conozco lo que es un poquito después de Nueva York creo que el único que me pasara oh no creo que me queda Madison todavía adentro ok pasamos por fuera a la vez me pasamos por fuera a Madison y a la Empire State no has ido a la Empire State? no muchas gracias no 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 no